hola hola muy buenas tardes cómo están bienvenidos sean todos ustedes a este humilde canal les habla gigi cómo están mis chuladas hermosas bellas de preciosas estoy por aquí miren enfrente de la tienda del dólar general me escapé me dio una escapada grande 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 porque me interesaban unas cosas de que están ahorita de los del febris en especial como ustedes saben es sábado de 5 en 25 5 off en tu compra de 25 dólares en el dólar general pero no encontré los productos que estaba buscando entonces lo que hice fue que me estuve agarrando los esnagos los esnagos tienen un precio de 2 2 por 8 4 dólares cada uno pero están en 2 por 8 también los big es ese racer está a 9 dólares y tenemos un cuponcito de 5 dólares para los esnagos tenemos un cupón de 4 dólares en la compra de 2 haciéndolos a 4 dólares los 2 o 2 dólares cada uno y estuve agarrando por ahí el love and beauty esos están a 2 por 10 tenemos un cupón de 3 dólares de la tienda pero ese cuponcito pues lamentablemente nos afecta para este llegar a nuestro total ya que es un cupón de la tienda entonces por lo que les sugiero yo a ustedes subir su matemática ya sea a la cantidad de este 3 dólares más o simplemente pues este lo que podemos hacer es recordarnos que lo tenemos que descontar porque de lo contrario pues éste no vamos a llegar a nuestro total también estuve agarrando por aquí este fue el único que me encontré yo traía por ahí un cuponcito de compra uno y el otro gratis que viene en el png que se vence el día 13 pero solamente encontré ese no encontré ni los que son para el carro ni los éste no encontré nada de eso de lo que yo andaba buscando pero me estuve agarrando esto como les digo los el open beauty 2 por 10 tenemos un cupón de la tienda de 3 dólares quedándonos en 7 tenemos los snogos a 2 por 8 el bracer del big a 9 dólares un cupón de 5 dólares off y tenemos un cuponcito de 3 dólares para el febris que cuando lo escaneé no le saqué la foto ahí se las voy a quedar a deber y discúlpenme la verdad no lo no lo saqué pero aquí mi total me da 30 dólares aquí le vamos a descontar los 3 dólares del open beauty dejando nuestro total en 27 dólares después este vamos a descontar este lo que viene siendo 5 dólares del 5 en 25 ahí calificamos perfectamente bien menos 5 dólares de el racer del big menos 4 dólares de los snogos menos un cupón de 4 dólares para este los love and beauty ese cupón yo no lo tenía digital hay unas personas que si lo tienen yo lo di de papel que vino en el unilever de la semana pasada que es el 131 de 4 dólares y se me descontó 3 dólares para el febris este el plugin que está por aquí entonces por aquí les voy a enseñar mi total les voy a enseñar este es un cupón similar este es para unas vitaminas pero es más o menos similar a este que el que dice esto es para un supplement gummies pero es igual el cupón simplemente lo corté y era para esos productos entonces por aquí les voy a estar enseñando mi total de lo que yo estuve pagando por aquí como ustedes ven está este 5 dólares de este de que fue esos 5 dólares déjenme ver porque este como que si es medio complicado para mí este como se llama este recibo pero aquí está todo lo que estuve comprando por ahí está este pues los snogos está el racer el big por aquí dice big en los snogos aquí están los el febris el plugin y por ahí está el big y que más que más los lopen beauty y pues mi total a pagar fue de la cantidad de 5 con 50 eso fue lo que me tocó que pagar a mí entonces déjenme otra vez volver a ponerle por aquí este este es el acondicionador 5 dólares del open beauty aquí está el otro de 5 dólares por aquí está el big de 9 dólares por aquí están los snogos el otro snogo y por aquí están 3 dólares del plugin esas fueron las cosas que yo estuve agarrando y mi total a pagar fue 5 dólares con 50 centavos que la verdad no se me hace nada mal nada nada mal porque es una para mí es una excelente compra la verdad 5 dólares 5 que les dije 5 50 a pagar 5 50 a pagar y tan solo este tiene precio de 9 dólares por sí solo entonces la verdad se me hizo se me hizo súper ya tenía yo varios sábados muchos muchos sábados que yo no venía a la tienda esta y porque pues no podía pero ahorita la verdad si me escapé así y dije no saben que chicos háganme en el paro como decimos por ahí les voy a enseñar por aquí aquí está el 5 el 25 y ahí está el cupón de 3 dólares para los lopen beauty aquí está el cupón de 5 dólares para el razor y por aquí está el cupón de 4 dólares para los snogos y pues el que les quedo a deber es este pero es un cuponcito solamente de 3 dólares ok de 3 dólares entonces esa fue mi compra por la cantidad de 5 dólares con 20 con 50 centavos por esos 2 4 6 productos que se me hace la verdad súper súper bien más aparte también les quiero dejar saber que en el en el unilever tenemos un cuponcito de la cantidad de 2 dólares para las cremas vaseline y este este producto nos está quedando completamente gratis esos cupones se vencen el día de hoy yo solamente tenía uno aquí había muchos de estos y yo casi me doy de topes porque casi cuando vengo no encuentro pero ahora si estaba lleno el stand yo tenía 3 cupones más que se vencen el día de hoy miren esta tiene precio de 2 dólares yo estuve agarrando el cuponcito de para ese no sé dónde ponerlo estuve comprando estuve comprando ese y solamente me tocó que pagar lo que son las tazas para el vaseline si ustedes tienen ese cuponcito y no lo quieren dejar perder este miren ahí está ese es el cupón para la vaseline y yo estuve agarrando este pasa perfectamente bien yo lastimosamente ya no traigo los cuponcito y no creo poder este yo no creo poder ir a traerlos para venir a hacer esa compra porque tengo otra cosa que hacer y tengo pues que ir a ver a mi criatura y este por eso es que la verdad yo no creo no creo no creo que los voy a que los voy a aprovechar que ganan no me faltan pero la verdad es que si me doy de topes porque siempre ando cargando con todos mis cupones y ahora ni siquiera eso me traje pero les voy a enseñar por aquí son 2 dólares del vaseline ahí disculpen que lo doble bien mal vaseline 2 dólares pague 0 0 0 0 si ustedes tienen esos este cuponcitos y les interesa yo la verdad no quiero la crema vaseline porque la verdad yo tengo en la casa y no la quise comprar pero si quise comprar estos que están quedando completamente gratis el cupón pasa perfectamente bien para estos si a ustedes les interesa pues aquí les dejo esta compra nos vemos gracias a todos por ver mis vídeos gracias por sus comentarios por sus likes si no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban es completamente gratis y pues voy a tratar de los próximos sábados venir tempranito cuando abren para poder aprovechar ya que para venir a esta tienda tiene uno que venir prácticamente cuando abren la tienda para poder encontrar producto del que uno desea pero pues aquí les dejo esta hermosa compra que me super encantó esos productos por 5 dólares con 50 centavos gracias por todo les deseo lo mejor mil mil bendiciones y nos estamos viendo hasta la próxima adiós